Alrededor de 185 productos con precios mayores de hasta 400 dólares fueron detectados en los sondeos realizados por la Defensoría del Consumidor en 25 establecimientos comerciales. El motivo de este incremento es la temporada alta en compras del Viernes Negro, en el que muchas empresas anuncian ofertas y los clientes aprovechan para comprar. Sin embargo, no todo lo que se adquiere tiene descuento. Deben tener en cuenta que los precios de los electrodomésticos, de los bienes muebles, de los aparatos electrónicos no están regulados en nuestro país, pero sí a partir del monitoreo podemos nosotros advertir en qué momento y en qué producto se han realizado los incrementos de precio y también los establecimientos en particular. El titular de la institución recomienda planificar las compras y comparar los precios de los productos. Para esta fecha se ha detectado un incremento en el uso de las tarjetas de crédito, uso que es mayor que en el mes de diciembre. El año pasado la Defensoría registró 20 millones de dólares en créditos. En primer lugar, que un 34% de la población afirma que va a realizar una compra en esta temporada de Viernes Negro, de los cuales el 48% ha manifestado que va a realizar compras en aparatos de tecnología y electrodomésticos. Además, es otro dato clave de resaltar que un 47% de la población afirmó que gastará más de 90 dólares en esta temporada de Viernes Negro. Para reportar algún tipo de anomalías, la Defensoría ha puesto a disposición el número 910 y el sitio web www.defensoría.gov.esb para comparar los precios. Con imágenes e informe de Marcela Rivera.